Yo te di mi amor por un día y después sin querer lo perdí No pensé que el amor existía que también lloraría por ti Mas todo pasa, todo pasa y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se entrega el corazón Volveré a querer algún día Y ahora sé que voy a llorar Si en mi vida ya no hay alegría La esperanza hoy me hace gritar Que todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se entrega el corazón Mas todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se entrega el corazón Cuando se entrega el corazón Y nada queda, nada queda, nada quedará